Buenas tardes, soy la Magina Deisi, vamos a ser el Capricornio de todas las bendiciones de este mundo y diciendo siempre, Máferefón Francisco, Siete Rayos, Máferefón los muertos, Máferefón los espíritus de todos nosotros. Vamos a hacer esta tirada del Capri soltero primero. Bueno, pidiéndole la bendición a todos los muertos y dándoles bendiciones a ustedes también para que todo les salga bien. Todo les va a salir bien. Vamos a ver. Capricornio. Bueno, Capri, tú tienes aquí como muchas ilusiones, que tienes ilusiones, que quieres cumplir y posibles sí se te cumplan. Pero también hay ilusiones, pero también hay mucha maldad, mucho engaño, mucha mentira, mucha deshonestidad. ¿Oíste? Hay personas que te están engañando, hay personas que quieren lo tuyo. Aquí viene... Si te hicieron brujería. Te están echando brujería. Capricornio. Pero mira qué cosa más bonita. Mira, aquí está la carta de la brujería. Las dos cartas más malas del tarot. Pero aquí te sigue el sol. ¿Viste? Quiere decir que tú vas a tener oportunidades para quitarte toda esa porquería que te han echado. Porque te echaron con condiciones. Te echaron como que para que no pases el 31. Lo pases bien mal. O haya fajazones o haya problemas. Pero bueno, vamos a seguir a la lectura. Que te ha decepcionado. Que te ha decepcionado completamente. También sale que debes de tener precauciones. Porque hay muchas personas falsas alrededor tuyo. ¿Viste? Dice aquí como que te han hecho promesas y no las ha cumplido. Dice que esas gente son muy peligrosas. ¿Viste? Tienes que tener eso en la vista siempre. De esas personas que son sumamente peligrosas. Pero aquí el engaño. El engaño está ahí a la traducción. Vas a tenerla porque vas a tenerla. Pero bueno, vamos a ver después cómo se arregla con las cartas. Es posible que tú tengas como algo. Como que te levantes con otras ideas, ¿no? Que te levantes con otras ideas y tengas un despertar con nuevas ideas, ¿oíste? Y también dice aquí que hagas las cosas perfectas. No las hagas mal. Vas a levantar con mucha inspiración. Con inspiración de hacer arco. Tú te vas a levantar o te va a entrar eso a ti. Dice aquí como que si tienes un juicio te va a salir bien todo. Aquí también te tiene mucha envidia. Aquí la gente como que te maldicen en el trabajo. Te hacen cosas malas. Se ríen de ti. Porque tú eres la única persona o el único personaje que hace bien todo lo que tienes que hacerlo, mi vida. Así que no sigue para adelante. No te interesa lo que están haciendo ni lo que pidan por ti. Tú sigue para adelante y por ir para allá. Porque los jefes sí les gustan lo que tú estás haciendo, ¿oíste? También sale como que se te puede aparecer una persona... Que sea todavía... Tengas cosas infantiles en tu cabeza. Que no quieras como organizarse, tener un hogar. No, no, no. Esa persona es una persona que le gusta salir, que le gusta divertirse, que le gusta el dinero, que le gusta que le paguen las cosas. Todo ese atropelaje, ¿tú me entiendes? Pero bueno, si tú quieres salir con él un día y disfrutar ese día, bueno. Pero no te enamores de esa persona porque esa persona no quiere un hogar. Esa persona quiere vacilar, no un hogar. Aquí hay propósito contigo. Alguien tiene un propósito contigo. No sé si es para bien o para mal. Pero aquí también sale que tú tienes en mente cómo seguir adelante, cómo estudiar, cómo hacer algo por tu vida. Bueno, si tienes deseo de hacer todo eso, adelante. Hazlo porque lo vas a hacer. Si quieres hacer médico, si quieres una beca, si quieres lo que sea, vas a salir adelante. Porque tú mismo, tú misma tienes que tener esa intuición, que nadie te diga nada. Esa corazonada que tú tienes de seguir adelante, pues entonces dale, métele mano. ¿Oíste? Porque vas a salir adelante, quieras o no quieras la gente. Va a haber como un cierre de ciclo, un cierre de ciclo. Y también es posible que cierres o abras ciclo y con una conclusión bien feliz, aquí viene éxito. Como que la gente habla bien de ti, que eres una persona buena, que sí, que vas a tener ese éxito y mucho más. Dice, no jueguen las dos aguas. Dice, tienes que estar con uno solo. ¿Me entiendes? Si tienes otros pensamientos, cámbialos. Totalmente. Si estás en pensamiento de cosas malas, quítate de ahí. Porque puede ser que bajes demasiado. Que no subas, sino que bajes. Y aquí tienes también esta falta de amor, esta falta de cariño, de refugio, esta falta de todo mi corazón. De casa posiblemente. Tienes que darle cariño a esas personas, capricornio. Esas personas que están solas o solos. Que necesitan, que posible sean familias de ustedes mismos. Y porque tengan mala cabeza, no hay que sacarlo de la familia. Hay que ayudarlo. No húndate, húndate. En el lodo ahí, no. Ven en la mano. Ayúdenlo. Este fin de año. Pobrecito. Todas esas personas que están así, es por algo. Por algo que ha pasado. Pero son personas que son de mente, muy débiles. ¿Entiendes? Y cualquiera la conversa. No, vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá, vamos para allá. Y lo que hacen es perjudicar a esa muchacha. O a ese muchacho. ¿Oíste? Bueno. Vamos ahora. Para los casados. Los casados de capricornio. ¿Qué viene para ti? No, esta no. No me gusta. Me dicen esta. Es casado. Casado. Vamos a ver. Ahí, esto hemos escrito. Ajá. Bueno. Bueno. Posiblemente, en lo que es lo casado, no te sientas tan bien en lo que es en el matrimonio. Tú quisieras irte para otro lugar, para otra, porque te vas a sentir mejor. Ahí que, si es en matrimonio, no te sientes bien. Ese matrimonio se va a acabar. Ese matrimonio está, está bien, 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 bien malito este. Puede haber muchos cambios repentinos. Puede haber también rupturas de anteriores relaciones. También puedes tener trastornos en tu vida, en el trabajo, en lo que es la pareja. En lo que es el mundo entero, con tu familia. Tienes trastorno, un sube y baja de problemas. Y aquí aparece esa persona que quiere estar contigo. Esa persona que tiene la mente muy infantil. Esa persona, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Ya yo lo dije en la primera tirada. Y sale que te tiene preocupado algo. A ti te tiene preocupado algo. Algo que posiblemente tenga que resolver tú. Aquí no puedes resolverlo más nadie. Y más nadie nada más que tú. ¿Me entiendes? Así que resuélvalo. Porque estás muy preocupado, muy preocupada por algo. Es posible que tú te retires y pienses bien lo que tú vas a hacer. No sé si es problema de dinero la preocupación que tú tienes. Es posible que sea problema de dinero. O entra un dinero para ti magnífico. Pero a ti no te hacen, a ti no te hacen como, no te dijeran. No te hacen el menor caso en lo que es la relación. Vamos a ver que tú digas cualquier cosa y te digan sí, 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 pero nada. No te hagan caso. Como que tú eres este papel ahí. Que no hablas ni siquiera, es esto. En lo que es tu relación. Pero tú te vas a ir de esa relación. De todas maneras, aquí hay daño. Aquí hay daño. Pero tú vas a tomar otra, otra, otra postura. Sí. Bueno, Capricornio, mi corazón. Aquí hay mucho daño. En la primera tirada, también hay mucho daño. Yo les aconsejo, mi vida. Que saquen cita. Para poder ver quién fue que le hizo ese daño. Y para poder quitar eso que tienes. Para que entres el daño este. Porque yo veo aquí mucha, mucha, demasiada interrupción en tu vida. Sí. Aquí sale como que ya tú cambiaste de postura, ¿no? ¿Verdad? Pero con todo y ese cambio. Se volvieron a sonar brujería. ¿Me entiendes? Y. Es muy importante. Un amuleto, un resguardo también. ¿Oíste? Hablen con Madrina Occhum. Saquen el turno. Para yo aclarar todo esto que está saliendo aquí. Porque hay mucha brujería para este fin de año. Te vas a sentir muy solo. Muy deprimido. Muy. Falta de cariño. De amor. De atención. De refugio. Te vas a sentir bien mal para algunos. No para todos. Pero. Para algunos sí. No sé si a ti te gustará una persona casado. Porque aquí sale una persona casado. Dice que. También tú quisieras irte bien lejos de todo el mundo. Quisiera que nadie te hablara. Quisiera. Para tú poder organizar tu vida. Porque tú sabes positivamente que tu vida está a la borda. A la bordaje. Va. Que si tú no tomas medidas con tu vida. Va a haber la destrucción total. Aquí alguien viene a pedirte disculpas. Alguien quiere volver contigo. Alguien rompe. La barrera. Rompe el hielo. Rompe lo que sea. Para hablar contigo. Viene arrepentido. Y quiere estar contigo. Y tú tienes algo. Que tú quieres mucho. Que tú lo tienes ahí. Y no. Y no hay quien te lo quite. No sé qué cosa es. Estás muy frío. Muy constante. O tu pareja. O tu pareja. Aquí hay mucha lamentación. Aquí hay. Aquí hay como reconciliación. Oíste. Ten cuidado. Esa es reconciliación. Porque lo que salió aquí no me gusta nada. O pues es posible. Es posible que te hayan hecho mucho daño. Y por eso. Está pasando eso. ¿Me entiendes? Ahora vamos a ver. El presente. El presente. El presente. Ay no. Viro esto. Ay. Ajá. Ahí está. Vamos a ver mi corazón. El presente. El presente. De los. Capricornio. El presente. De los. Capricornio. ¿Qué viene para ustedes? De alguna manera. ¿La quiere hablar? Vamos a hablar. Tú no le hagas mucho caso a personas que llegan a ti y te dicen cosas al esto o al otro. No lo hagas. Haz lo que tú quieras. Tu intuición quieras. Oíste mi corazón. Y lucha. Lucha por lo que tú quieres. Porque mira lo que viene. Mira. Éxito. Éxito total. Éxito total. Es posible que algunos hayan hecho algo que la conciencia la tenga un poco desbastada. O es posible también que tenga la conciencia limpia. Que tú no la has hecho daño a nadie. Que no te importa la conciencia para nada. Que tú estás muy claro como la clara de huevo. Transparente. También como que hay veces tú no comprendes o las personas. Niña. No. O las personas no comprenden lo que te está sucediendo. Pero va a llegar el momento que sí te van a comprender. Que sí te van a. Y también sale como que viene una transformación. Viene posiblemente. Y vas a cortar con el pasado. Una renovación de tu ego también. Y sale que tienes que tener confianza en ti. En ti misma o en ti mismo. Mucha confianza. Que la única persona que te puede decir a ti cosas buenas para ti. ¿Quién es? Tú misma. O tú mismo. Aunque tú sabes que cuando tú vas a hacer algo. Tú sabes cuando está mal. Vamos a suponer. A ti te gusta ese muchacho y es malo. Malo. No te quiere. Y él viene. Ay amor corazón. Y tú te vas con él. Sabiendo perfectamente. Que ese personaje no te quiere. Pero tú quisieras pasar con él. Porque estás enamorado o enamorada. Y tú dices. Ay sí. Aunque sea tenerlo un ratito al lado tuyo. Pero lo que haces es enamorarte más mi corazón. ¿Me entiendes? Y aquí tú vas a renacer. Tú vas a renacer. Vas a ver todo. Vas a tener los ojos más abiertos. Vas a ver las cosas más de cerca. Y vas a empezar algo. Muy importante. Vas a empezar algo nuevo. Algo nuevo que te va a dar más claridad. Más luz. Más entendimiento. Más sabiduría. ¿Me entiendes? Qué bueno. Y más armonía. Y se te viene armonía. Mi corazón. ¿Viste? Viene armonía. Con esa tranquilidad. Que te va a llegar. Con ese éxito. Que te va a llegar. ¡Wow! Viene cambios. Pero cambios buenos. No son cambios malos. Ay menos mal. Mi corazón. Llamen a Madre Nauchón. Y te descuidas por eso. Al empezar. Salieron tan mal. Y ahora acá. Dios mío que bien. Muy bien. Aquí vienen cambios muy buenos para ti. Aunque tu mente. Tu mente está. Que piensas en tu mamá. En tu tía. En tu abuela. En tu hijo. En tu pareja. En todos lados. Pero ¿quién piensa en ti corazón? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién quiere ayudarte? ¿Quién? ¿Me entiendes? Tírate todo eso de la mente. Y deja la mente tuya en blanco. Necesitas reposar esa mente. Mi corazón. Necesitas reposar para que. Tú puedas analizar. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Si es bueno. Si es malo. ¿Me entiendes? Porque tu florecimiento viene. Viene. Y. Quédate. Ámate. Cuídate tú. ¿Oíste? Sí. Viene la curación de los problemas. Y tú eres una persona. Que eres. De mucho valor. Mucho. Mira. Tú. Tú naces mi corazón. Mira para acá. Tú naces. Mira para esto. Entre piedra y piedra. Tú sales a flote. Claro que sales. Quiera que quieras. Tú eres una persona de mucho valor. De mucho valor. Sí. Aunque estés un poco reverde. Pero bueno. Tú tienes que estar reverde. ¿Por qué? ¿Por qué? Te van a hacer daño. Porque tú estás mirando. Que la cosa no está buena. Tú estás mirando que. Que están haciendo en contra tuya. ¿Me entiendes? Tienes que ponerte reverde. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que? ¿Para qué volar? ¿Me entiendes? ¿Qué pasa aquí? Y vas a. Vas a coger las riendas de tu vida. La vas a coger. Porque tu vida está un poco desorganizada. Y la única persona que te puede ayudar. Que te puede organizar tu vida. Eres tú mismo o tú misma. Claramente. Para que te sientas plena. Para que te sientas pleno. Con todo en la mano. Pues tú lo tienes. Simplemente actúas. Y también. Aquí sale como que. Tienes que tener paciencia. No sé si estás embarazada. Posible que estés embarazada. No te impacientes. Por. 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 Por parir. O por algo que tú quieras. Que no ha llegado. O por algo que tú quieras. Hace mucho tiempo. Y no llega. También. Pero va a llegar. Va a llegar. Aquí está ya. Para recoger ya la cosecha. Y está bien. Bien. Bien rica. Esta fruta. Bien. Bien. Bien rica. Así que son las horas. De que tú recojas. La cosecha. Si tú cosechaste. Bueno. Espina. Espina. Recoge. Y si cosechaste. Cosa buena. Buena. Vas a recoger. Una buena cosecha. Y vas a encontrarte. Con una persona. Que se va a hacer amiga tuya. O amigo tuyo. Y esa persona y tú. Se van a enamorar. Así de fácil. Se van a querer mucho. Es bueno. Esa pareja. Rafi. Son tan bonitas. Ahora vamos. Para el futuro. Futuro. Vamos a ver. El futuro de los capi. Bueno capi. Aquí sale. Aquí hay propósitos. Aquí. Aquí tiene propósito. O tú tienes propósito. En algo. Tú quieres algo. Bueno. Aquí sale como que tú quieres estudiar. Sale como que te va a llegar algo. Para que tú estudies. Para que tú te apagnes. Para que tú salgas adelante. Cógelo. Vas a coger la carrera que tú quieras. El curso que tú quieras. Porque tú sabes que en los trabajos. El curso que tú pasas. Y te superas más. 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 ¿Entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. Ahora que te sale a ti. Aquí. Que debes de superarte más. Esforzarte más. Para que digas más bien. Tú y tus hijos. Ahora. Aquí hay personas que se sienten bien atadas. Bien atados a algo. No sé si es a un matrimonio. No sé si es a una casa. A un noviazgo. A una persona. Pero tú no estás viendo todo lo que te están haciendo. Mi corazón. Aquí te están haciendo cosas que tú tienes los. Estás dormido en los laureles. ¿Entiendes? Abre tus ojos y mira. Más allá. Mira. Fíjate bien para que tú veas. Todo lo que está sucediendo. Aunque tú te puedes. Quitar esa atadura que tú tienes. Te la puedes quitar. Ahora. Hay personas que tienen para eso. Hay personas que tienen un valor. Para quitarse esa atadura. Y soltar por ahí para allá. Y no mirar ni para atrás. Eso es lo que tienes que hacer. Que no tienes ese valor. ¿Oíste? Dice cuidado con la policía. Las enfermedades. Dice cuidado con la prisión. Aquí te va a venir una fuerza tan bonita. Una fuerza que te va a dar. Valor. Vitalidad. Te va a dar alegría. Ammonía. Una fuerza que te va a dar mucha tranquilidad. Principalmente que tú estás. Con esa vitalidad. Te puedes enfrentar a cualquiera. Pero. Sale también que viene. Una traición. O ya te la hicieron. O ya te la hicieron. Aquí hay traición. Y también hay. El pasado se cruza con el presente. Como que te vas a cruzar con personas del pasado. Como que tú has tenido. La vista corta. Nunca pusiste la vista larga. Para que puedas ver. Dice aquí es de confianza. Hay duda. De algo. De algo. Que tú. Que tú crees. Hay mucha traición ahí. Lo hice. Y aquí hay muchas ilusiones. Y esas ilusiones. Pueden. Acabar de tenerla. O. La quieres tener. La quieres coger. Y no puedes. ¿Me entiendes? Porque para esas ilusiones. Que tú tienes aquí. Tienes que luchar. Trabajar. Ganártelo. ¿Me entiendes? Ganártelo. Y sabiendo bien. Que tú. Vas a salir adelante. Siempre. Gánate. Todas esas opciones para ti. Y escoger la mejor. Aquí viene. Un nuevo comienzo de amor. Viene un nuevo comienzo. De mucha pasión. Viene un embarazo. También. Un nuevo inicio. Con éxito. Con sabiduría. Pero. Aquí hay mucho sufrimiento. Por un corte. Que sí. Que no sé. Si te. Contaste con tu familia. Con un amigo. En el trabajo. Pero. Aquí hay un corte. Sale. Una persona. Que es de Libra. Otra persona. Que es de Leo. Para ustedes. Persona muy. Muy estricta. Y persona. Muy. Amorosa. Muy apasionada. Viene un nuevo inicio. Viene embarazo. Y. Viene mucho amor. En ese nuevo. Inicio. Que es dentro de cuatro días. Cuatro semanas. Cuatro meses. Usted va a ver eso. Así que apunta. El día. Y ve restando. Niña. No. También sale que. Es posible que. Como que tú estás muy triste. Muy desencantada. Muy desilusionada. Por engaño. Por engaño. Por cosas que te han hecho. Que no esperabas eso de. De. Cualquiera persona. Menos de esa persona. Y no quieres mirar ni adelante. No quieres nada. Pero. El problema. Es que tú mismo. O tú misma. Estás así. Porque tú quieres. Esto que sale aquí. Dice. Mira para adelante. Siempre has tenido. La luz larga corta. Por eso te estás viendo. En esta situación. Dice. El pasado. Regresa. Piensa mucho. En tu pasado. En tu pasado. O fue feliz. O fue mal. Pero yo veo aquí. Que sí. Que tu pasado. Fue feliz. En algunas partes. De tu vida. No en todas. Aquí hay dos. Dos bebés. Que fueron tuyos. Dos bebés. Que ya. Posibles. Sean ya. Más mayores. Aquí hay mucho amor. Amor. Todo que tú quieras. Tienes para alguien. Dice. No juegue con dos. Con dos. A la vez. Tienes que. Quedarte. Eh. O con la derecha. O con la izquierda. Tú no puedes dividirse en dos. Eh. Aquí dice que no juegues. No juegues. Con dos. No sé qué cosa. Estás jugando tú con dos. Pero en algo. Tú estás. Que estás haciendo algo. Que no debes de hacer. Tú necesitas amor. Tú necesitas amor. Mucho amor. Aquí hay muchas. Aquí hay muchas como. Que tú quieres. Es posible. Es posible que venga como algún despertar. Un despertar con mucha alegría. Mucha alegría de vivir. Con mucha esperanza. Con algo que tú quieres. Que se dé y no se te ha dado. También. Hay arrepentimientos. Vas a pedir perdón. Disculpa. Por todo lo que ha pasado. Por todo lo que hiciste. O te hicieron. Dice suelta esa carga ya. Mi corazón. Aquí tú tienes ya arrepentimiento. Estás lamentando. Todo lo que hiciste. Ya suelta esa carga ya. Que ya esa carga. Lo que están encima de ti. Nada más que. Para se entregar. Suelta todo eso. Y estás pensando. Como en un futuro. Hacer algo. En un futuro. Bien bueno para ti. Y es posible que sí. Que se te den. Ese futuro. O vas a agrandar. O vas a poner. Un negocio. Uno de los dos. O grandas. O pones. Un negocio. También acá. Sale como que te ven. Muy bonito. Muy bonita. Algo se ha demorado mucho. Pero tú estás preparado. Preparada. Para lo que venga. Ahí está. Ahí está. Aquí hay una persona. De signo de Leo. Una mujer. De más de 50 años. Y es muy amorosa. Viste muy bien. Es una persona muy buena. Pero aquí tú estás como disgustado. Por algo que pasó. Te tiene que no puedes trabajar. O algo así. Te tiene pensativo. O pensativa. Estás frío. Importante. Y también sale como que tú vas a protestar. O estás protestando. Por algo que te están haciendo. Sí. Hay mucha protesta por eso. Por algo que te están haciendo. Y tú te sientes solo. Sola. Con falta de amor. Falta de cariño. Falta de entendimiento. Todo es falta. 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 Falta de todo. El corazón. Va a haber un alejamiento. Pero en ese alejamiento posible tú hagas un viaje. Un viaje que te va a transformar tu vida total. Total. Vas a cortar con el pasado. Y vas a renovarte tu ego. Tu vida. Ajá. Ese alejamiento posiblemente haya sido para mejor entendimiento para ti. Entendiste mejor las cosas. ¿Voy? Bueno mi corazón. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Me deseo mucho. Besos para todos. Muchas felicidades. En este nuevo año. Vamos a ver. Gracias por ver el video.